Esta imagen se registró hoy a las 11 y 39 de la mañana en San Juan de Miraflores. Son personas corriendo tras un aguatero por un poco de agua, en el asentamiento humano Alto Progreso, que pertenece a la zona llamada Nueva Rinconada. Las personas aseguran que desde que empezó la cuarentena, los aguateros dejaron de llegar todos los días y que los pocos que aparecían no abastecían a los más de 200 asentamientos humanos de esta zona. Estamos totalmente desabastecidos. Viene cada dos o tres días y se va de frente a arriba, porque arriba les pagan más. Les pagan 50 soles por un tacho que acá pagamos 18 soles. Arriba van y les pagan 50 soles. Hoy llegó un camión. La necesidad hizo que cualquier medida de aislamiento por la cuarentena simplemente sea ignorada. Mira, están llegando justo a recoger el agua. La cisterna iba con destino a un asentamiento humano en la parte alta. Sin embargo, al verla pasar, los vecinos de la parte baja la detuvieron. Entonces empezó una discusión entre los de arriba y los de abajo por el agua. A la fuerza, el aguatero llegó a su destino. Los de arriba tendrán agua por un día más. Los de abajo tendrán que esperar, como la señora Isabelina Loa. Necesidad a las señoras, de alguna manera, para hacerle que los aguateros suban, les pagan un poco más. Y acá también nos ha subido el precio del agua. Los tachos que nos cobraban tres soles o tres cincuenta, ahora están cuatro soles. Pero para ella el agua no es su único problema. El dinero se le empieza a acabar. Trabajaba vendiendo útiles escolares, pero se suspendieron las clases. Su esposo es albañil y está en la misma. Y ahora ese es otro problema, porque si no trabaja no le pagan. Ahora, suponiendo que esta semana le paguen, va a ser la semana adelantada, porque en construcción trabajan así. Una semana queda adentro y esa semana le van a pagar ahora. Y la próxima semana, ¿qué le van a pagar si no va a trabajar? Y si no hay dinero, ¿cómo pagan al aguatero? El vecino de la señora Isabelina, Roy Ponce, sabe que cuando lleguen tendrán que pagar poco más del doble. Le preocupa más porque por la cuarentena ya no puede sacar su mototaxi. Mira, señor, no tengo agua. Está seco. Mira, no tenemos agua. Cero. Por ejemplo, nos están cobrando, si un tanque de 1.100 litros pagábamos 18 soles, están cobrando 40, 38 soles al doble. No es posible. Ahora nosotros no trabajamos. El agua es una preocupación constante. Sin ella no pueden asearse como lo recomienda el gobierno y mucho menos cocinar. Claro, a veces, como dicen los demás vecinos, tenemos que hacer algo seco por no querer gastar agua. Por ejemplo, yo desde el día lunes no tengo agua en mi tacho. El limón está a 10 soles, a 2.50 la papa he conseguido, pero bajé un poco tarde. ¿Cuánto estaba? A 1 soles estaba el kilo de papa. El limón normal comprábamos a 3 soles, 2.50. A eso hay que sumarle la especulación y alza de precios que han aprovechado algunos mayoristas. Su angurria termina afectando a lo que el Estado llama población vulnerable. El saco de arroz que estaba a 110, 120, estaba a 180 ahorita. ¿80? Imagínense cuánto se volvió. La señora Hermelinda Remigio tiene su tiendita en alto progreso. Ya no puede ni surtirla de productos porque si el precio del mercado es alto, ¿a cuánto vende ella lo que tiene? Sus vecinos prefieren ir y comprar al por mayor. Al final voy a tener que comer todo, mi sola, porque no voy a venderla, porque no quieren pagar la presión. Tampoco no puedo pedir tanto porque no es justo también con los vecinos. En todo San Juan de Miraflores hay más de 355 mil habitantes distribuidos en las 29 urbanizaciones. En zonas como Alto Progreso, la única forma de abastecimiento de agua es a través de cisternas. El presidente ha adelantado que durante la cuarentena se mantendrá este sistema. Porque llevar a través de la tubería puede tomar todavía mucho tiempo. Nosotros ayer autorizamos al ministro de Vivienda que alquile 100 cisternas solo para Lima, para que vaya a esos lugares y llegue con agua potable. El ejemplo ocurrió hoy cuando el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, llegó acompañado del ministro de Vivienda, Rodolfo Yañez. Llevaron agua gratis a Nueva Encalada. Sin embargo, sus buenas intenciones se quedaron cortas. El agua no alcanzó para todos y los reclamos no pararon. El problema es que el agua no llega a todos, como pasa en otro distrito del sur, en el asentamiento humano Héroes del Cenepa, en Villa María del Triunfo. Pero, ahí, otra vez, el agua no llega. Hay partes en las que sí llega todo el día. En la avenida, sí. Por eso, como mi mamá vive en la avenida, me presta. Pero así, mira, de varios días no hemos tenido agua. Ahí, otra vez, la bodeguita deja de generar dinero por el alza de precios y los bolsillos se ajustan. El día me saco, me salía 20 soles, 30 soles. Ahora, no, dos soles a los gustos sale, pero en golosinita, nomás ya no compran ya víveres, nada de víveres, papel, está amontonado, nada. Y, otra vez, hay que racionar y cocinar con ingenio y hambre. Sí, un pechito, porque ahora hay que cortarse todo. De lo que cocinaba, un poquito más de pollo, ahora un pedacito para empedecerlo, para poder alcanzar para todos. Por todas esas razones, muchos trabajadores independientes, informales, volvieron a las calles y se pusieron a vender en los alrededores del mercado de frutas. Muchos, desde su desconocimiento y educación, dicen que no les queda más que salir. Otros, con una necesidad más real, se la buscan a pesar de las restricciones y del desalojo. Está bien, por un lado, que hagan orden, pero no nos pueden votar de la noche a la mañana. Nosotros necesitamos trabajar. Al menos yo soy madre soltera. A mí el cuarto, sí, a mí el cuarto no me espera. Yo tengo que trabajar, tengo que pagar, tengo deudas, tengo muchas cosas que hacer. Para esas personas de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo, ¿irá el bono que el gobierno propone? Dependerá de las evaluaciones que ya están haciendo. Mientras piensan cómo concretarlo, solo les queda advertir de la información falsa sobre el dichoso dinero. Proceso, hemos estado detectando muchos links vía Twitter, etc. Y esos, todos los links son falsos. El Minis, ni el Ministerio de Economía, ni el gobierno peruano ha emitido ninguno. Cuando los emitamos, les vamos a comunicar a la prensa y les vamos a pedir que, por favor, nos ayuden a difundir. De las advertencias hay que pasar a la acción. Y es que en los extremos de Lima la realidad hace que la cuarentena no se cumpla. Y por ende, que no sirva de nada para evitar el contagio.